La ministra de Capital Humano, Marisol, estuvo ayer en la tapa de todos los diarios. Este tema que ya comenzó hace un par de semanas, por lo menos, que tuvo quizás su punto más álgido la pasada semana con las denuncias y la comprobación de que había mucha mercadería guardada sin ser repartida en dos galpones, llegó ayer a la defensa del presidente Milaig hacia Petobelo, que allí la veíamos en imágenes, que es la ministra de Capital Humano. Exactamente. Claro, más de 5.000 toneladas de alimentos acopiadas, muchos de esos alimentos próximos a vencer. De allí la polémica, la salida de un funcionario de primera línea, de Pablo de la Torre, que es quien, según dicen, debía informarle a la ministra que había alimentos próximos a vencer. Además, también se lo acusa de la contratación de ñoquis en el Ministerio de Capital Humano. Lo cierto es que a partir de esto surge una nueva propuesta para lo que tiene que ver con la distribución de alimentos en relación a situaciones de emergencia o de catástrofe. Consiste en la contratación de un seguro que obliga a las empresas alimenticias a distribuir los productos de primera necesidad en caso de emergencia sin depositarlos en galpones que pertenezcan al Ejecutivo, como ocurría hasta acá. Es una reserva que solo sería usada ante eventos excepcionales o catastróficos. Esto lo explicó Federico Sturzenegger, que es asesor presidencial y es el que ha ideado este sistema que en la jerga financiera se denomina COOL. Para lo que tiene que ver con la asistencia diaria, según explicó en una entrevista radial, el propio presidente, van a continuar con la entrega directa, que es a través de la Asignación Universal por Hijo, el Plan Alimentar y el Plan Alimentar Comunidad, que asiste a los comedores, los de verdad, no los fantasmas, dijo el presidente en sus declaraciones. Bueno, tenemos que esperar a que hayan más detalles en relación a esta entrega de alimentos para situaciones de emergencia o catastróficas, porque apenas lo que hemos tenido es una explicación muy por encima y a través de la red X, explicación que dio el propio Sturzenegger. Y además, como lo decía, Stano, volvió a Estados Unidos y el propio presidente defendió públicamente a la ministra de Capital Humano, a Sandra Petovelo, porque, claro, se la empezó a criticar desde la oposición terriblemente, se empezaron a denunciar situaciones. ¿Y qué dijo el presidente? No sea cosa que por las distintas estrategias que están montando desde los medios afines a ellos, hablando de los kirchneristas, no sea cosa que además quieran plantar un muerto. Esta fue la defensa del presidente. Culpando al kirchnerismo. Culpando al kirchnerismo. Defensa que no solo hizo el presidente de la nación. Decía yo más temprano, casi todo el gabinete salió a través de redes sociales o medios de comunicación, bien digo, a defender a Petovelo. Y alguien salió a responder. Claro, acaba de publicar Cristina Fernández de Kirchner en Twitter hace media hora. Le responde al presidente Javier Milei de la siguiente manera. Otra de la burra al trigo. Córtela, presidente, con la cantilela de ¿son los kirchneristas? No. Aunque resulte una obviedad, lo que pasa en el Ministerio de Capital Humano es responsabilidad de quienes son sus cuadros de conducción. La responsabilidad de los kirchneristas en ese ministerio, en ese entonces denominado Desarrollo Social, fue entre el año 2003 y 2015 y estuvo a cargo de la doctora Alicia Kirchner. Para su ilustración en cuanto a programas de transferencia de ingresos, Política de Planes Sociales le comparto un cuadro publicado el pasado 1 de junio en el portal Infobae. Bueno, nombra ya el periodista. En el mismo se observa claramente cuál fue la política del kirchnerismo en la materia. Fíjese la cantidad de planes existentes en 2003 y observe cómo se entregó el ministerio en 2015. Si no le alcanza, mire y escuche 39 segundos de la señal de cable preferida, de su señal de cable preferida, que es la Nación Más, donde explican cuál fue el gobierno, Stanley Macri, que comenzó el problema. Así, en lugar de echarle la culpa a los kirchneristas, revise sus ideas y decisiones acerca de crear un mega ministerio inmanejable y confiárselo a una persona sin experiencia de gestión en las múltiples disciplinas que abarca. Teorizar en los canales de televisión es muy fácil, gobernar es otra cosa. Cristina le contesta a Milet y le adjunta este detalle, publicado por Infobae, en cuanto a este tipo de planes y ella acusa claramente a Macri. Ahora, no dice Cristina lo que subió también bajo el último gobierno del que ella también formó parte, que es el de Alberto Fernández, y en este caso despegando al kirchnerismo de estas irregularidades que denuncian. En fin, ahí está la discusión política de la jornada. 8.14 minutos de la mañana.